Hola a todos, mis queridos amigos de Las Baras, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bueno, a pedido de mi colega María, a quien respeto mucho y todo su grupo de trabajo, les cuento rapidito cómo se vive en la ciudad, puntualmente acá en Mendoza, obviamente, donde vivo yo. Bastante complejo el tema del coronavirus. Yo estoy en cuarentena desde el martes, tengo la posibilidad, afortunadamente, por mi trabajo de hacerlo, hacer lo que comúnmente se llama en la ciudad el home office, que es básicamente la oficina en casa. Yo les muestro rapidito, perdonen la desprolijidad, por supuesto, ahí está la computadora, ahí está el tele también, y tienen la posibilidad de ver cómo se maneja, cómo funciona puntualmente, canales de noticias todo el tiempo. Es dura la cuarentena en la ciudad, yo, al menos que no había pasado nunca, imagino que ustedes tampoco, se hace bastante complejo, sobre todo más en la ciudad, me imagino, teniendo en cuenta que en el pueblo de último puedes salir al patio de tu casa. Yo particularmente vivo en un departamento, les muestro rápidamente, ahí está el balcón, sí, el sillón balcón, no hay mucho recorrido, digamos, y uno acá aprovecha para tomar un poco de aire, tengo la vista de la montaña para allá, y bueno, disfrutar un poquito de eso, pero no mucho más. Es complejísima la situación, es inminente que Alberto Fernández declare la cuarentena obligatoria, lo cual desde algún punto me parece bien, porque la gente creo que no está tomando la real dimensión. Acá en Mendoza, si es que se toma, no se toma bien, si se toma la dimensión no se toma bien, porque siguen abarrotados de gente los supermercados y demás, y eso indudablemente hace un foco de contagio tremendo. Por el momento acá en Mendoza se están analizando casos, no hay ninguno positivo, y eso justamente, valga el juego de palabras, es muy positivo, indudablemente. Pero bueno, sabiendo cómo viene el tema y escuchando a profesionales y demás, esto es inminente y lamentablemente va a llegar. Mendoza puntualmente se encuentra ante una situación muy compleja, porque si el presidente de la nación declara, como les dije, la cuarentena obligatoria, en estos momentos se está levantando o se está cosechando la vid, se está cosechando la uva, la famosa vendimia aquí en Mendoza, que tuvo la fiesta hace dos fines de semana atrás. Es una situación que si te cierran las fronteras de la provincia, como Mendoza mismo cerró en cuanto a algunas cuestiones, se hace muy difícil. Acá hay en juego algunas cuestiones que no tienen que ver solamente con el virus en sí o con el contagio, con la enfermedad o con la posibilidad incluso de muerte. Acá tiene que ver con una cuestión que no se ve en el día a día y es el efecto económico que va a tener sobre las provincias y puntualmente sus habitantes. Es bastante difícil, es muy pero muy difícil, pero no queda otra que para bajar ese riesgo de contagio primero y esa locura generalizada, esa psicosis y sobre todo el impacto económico que pueda tener, hacer caso, porque acá no hay otra que esa. Hay que acatar, digamos, que para bajar toda esa intensidad negativa en cuanto a efectos que pueda tener desde la salud y desde lo económico, hacer caso, bajar el riesgo de contagio, nos encontramos si se quiere ante una posibilidad o no posibilidad, pero ante una circunstancia positiva y que tiene que ver con el calor, aunque está comprobado también que esto te puede hacer daño igual. Menos, pero bueno, si hacemos caso, si nos quedamos en casa, si respetamos lo que se nos dice y demás, creo que podremos salir más rápidamente de esta cuestión. Nada, desearles lo mejor, cuídense, hagan caso, ¿sí? Hagan caso porque todo empieza por uno y a quienes tengan la responsabilidad de llevar adelante esto, ya sea a nivel nacional, provincial y en este caso municipal, hagan cumplir las cosas porque para eso el pueblo los eligió y son, digamos, quienes tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo de la mejor manera. Les mando un gran abrazo, que sea lo mejor y ojalá pronto pueda estar por ahí, para compartir un rato de ese hermoso pueblo, tiempo de ese hermoso pueblo que tanto quiero. Adiós, hasta la próxima.